Hola amigos, hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Mirad lo que estoy haciendo yo hoy aquí en casa para comer, a ver qué os parece. Mirad, he pochado, he estado pochando con el aceite de oliva una cebolla entera, una entera. Y seis dientes de ajo. Lo he estado pochando, una cebolla que era grande, ¿eh? Y los seis dientes de ajo. Y luego he echado aquí en taquitos, como veis, jamón serrano. Que lo he estado también, estoy aquí pochando. Y bacon en trocitos. Y aquí mirad, he frito todas estas patatas, amigos. Que las vamos a echar aquí. Y las vamos a agregar aquí, todo junto. Una comida también que está muy buena, amigos. He echado un poquito de pimienta, pimienta negra, también. En todo, en la cebolla, en la cebolla, en el ajo. Y tengo aquí, mirad, ya preparados los huevos batidos, cuatro huevos batidos. Que les vamos a agregar aquí. Para que se haga con la patata y con todo esto. Y esto, pues nada, nos va a quedar, que os digo siempre, los que me conocéis. Pues muy bueno, amigos, muy bueno. Os lo recomiendo. Está muy rico, la verdad, ¿eh? Las patatitas con el jamón. Muy ricas. Así que, mirad, ya se está cuajando aquí los huevos. Y nada, amigos, pues ahora vamos a emplatar y a comer. Con una verdura que he puesto delante. Venga, saludos, como siempre os digo. Y espero que os guste este plato. Que ya os digo que la patata está frita con el aceite de oliva y la sal. En taquitos, como veis, en taquitos encuadrados. ¿Veis? En cuadrados. La hemos estado friendo aparte. Bueno, pues lo he dicho. Venga, saludos. Y la sal, claro, la sal a gusto. No hemos echado mucha. Porque ya sabéis que el jamón y el bacon también lleva sal. Venga, un besito a todos. Saludos. 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 Saludos.